Bienvenidos a todos ustedes, son podcasts que no pidieron, pero... Igual les traemos... Oye, no se mueve tu imagen, ahí estás. Ah, perdón. Transmitiendo desde la ciudad apocalíptica del México. ¿Cómo estás, conejo? Bien, bien, transmitiendo desde la ciudad donde se vacuna a todos menos a los doctores. Oigan, para los que están escuchando en Spotify la vez pasada lo estaba pensando y se me había olvidado decirles. Entonces, grabamos el podcast en vivo. Entonces, si en algún momento deciden ver nuestras caritas, pues pueden entrar a Facebook y verla en vivo todos los domingos a las seis y media de la tarde. Si gustan, no es obligación. Lo digo porque muchas veces escucho yo el podcast después y veo que hay como chistes que no se entienden si no nos están viendo. A mí, al conejo y a mi grano, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Le pedí al conejo que lo difuminaran y el puto me dijo que no. Pero bueno, esos son otros temas. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron en este año nuevo? Mira, no tenemos producción, ya te lo dije. ¿Esa es tu forma de decir que tuviste un año nuevo decente? Ah, perdón, el año... Obtuve el mejor año nuevo de mi vida, güey. Lo pasé en mi cama, dormido, sin nadie que me molestara. Solo gente, se los recomiendo. Pasen año nuevo solos. Mándenle a la chingada a todo el mundo. Ahorita voy a buscar gente a venir a decir así como, conejo, todo bien en casa. Evidentemente nada está bien en casa, pero esos son otros temas. Pero, pero... Yo, por mi parte, yo tengo dos quejas. Dos quejas como siempre, porque aparte siempre el conejo me dice lo mismo de, ¿Qué onda, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Por qué siempre te quejas? Porque me da la pinche gana. Me hace feliz quejarme. Tengo dos grandes quejas. Uno, ¿por qué cenamos a las 12? Bueno, no sé cómo sean sus familias. La mía cena a las 12 en punto o a las 11 para terminar de cenar a las 12 y hacer sobremesa para recibir al año nuevo. No hay nadie de menos de 30 años en esta pinche casa. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos exponemos a la indigestión y a una gastritis y a un todo? ¿Por qué no podemos cenar temprano y ya, güey? Esa es mi gran duda. Esa es una. Y dos, ¿por qué, vergas, tenemos que estar despiertos a las 12 de la noche si el concepto tiempo y año nuevo es humano? O sea, hello, de hecho, Julio César, para poder estar en el pinche calendario, mandó a quitar días de otros meses para que pudiera existir Julio. Y ya, es todo. Bueno, tenía que sacar gente, perdón. Todo bien en casa, Raza. No, claramente no. ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿El conejo necesita un abrazo? Sí, güey, se necesita un abrazo. Pero, cabrón, mándale un abrazo a Alejandro. Pero, no sé si hay emojis, sí, de abrazo. Este, sí debe de haber. Pero yo lo que les digo, lo pasé muy chido, neta. Es algo que les recomiendo. Pásenlo. Dense la oportunidad de pasarlo solo, solos una vez. Lo van a, lo van a amar. ¿Qué onda, Galadriel Cor? ¡Órale! ¡Qué nombre tan sofisticado! Vamos a empezar con el tema del día, ¿no? Sí, vamos a empezar con el tema. Y ya después me voy a buscar yo a Galadriel para preguntarle qué significa su nombre. Y en una vez eso es inventado, como siempre, ¿no? Pero, bueno. El tema de hoy es el tema, es el volumen 2. ¿Ve? Este es un grupo de apoyo. Ahora está de mi lado. Es el volumen número 2 de una de las cosas que a nosotros nos gustaron mucho de los podcasts. Si quieren verlo después, lo pueden buscar. Que es Juguetes Ra 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 Ra. Con el tema lo vamos a empezar porque evidentemente vienen reyes. Y una de las cosas que me preguntó ahorita Conejo antes de entrar es ¿Recuerdas tu último regalo de reyes? Claramente no. Porque soy del norte del país y en el norte del país llega Santa solamente. Ay, tenías que venir a sacar aquí tus cosas. Ah, no, bueno. ¿Cuál fue tu último regalo de reyes? Es sumamente triste, güey. Mi último regalo de reyes fueron unos calcetines. Ya, ya, ya fueron calcetines de señor. Ya, ya, ya. ¿Qué perro oso? ¿Cuántos años tenías cuando te regalaron eso, güey? Quince y venía acompañado de cien pesitos. No, no hubiera sido mejor regalarte como autoestima o algo así. Recargas de dignidad en el Oxxo. Básicamente, güey. Pero bueno, a mí no, yo no me acuerdo, nada más me acuerdo de que tuve varios regalos. Fin. Si, si no fue de reyes el último regalo de Santa, el último que recibiste. No me acuerdo, güey. ¿Qué tal? ¿A poco los cristianos no reciben reyes? No, los cristianos no reciben ni reyes ni santa. ¿Ara qué triste, qué triste tu vida, o sea, los cristianos. Qué triste, Ara, porque la neta es que todavía si fueras judía y tuvieras la bendición de ser ultra mega millonaria y el pueblo escogido, pues chido tu desmadre, ¿no? Pero así está muy complicado. En fin, vamos a empezar. Como se acordarán, y si no se acuerdan, les recordamos, literal, el episodio del primero de Juguetes Ra Ra Ra, está inspirado en todos los juguetes que nunca existieron, pero que nos deberían de dar, ¿ok? Entonces, como siempre, empezamos de menos a más, y yo empiezo, luego el conejo sigue, y así vamos a ir. Si ustedes tienen alguna idea de algún juguete que hubiera estado padrísimo que les dieran, pues también lo podemos platicar. Voy a empezar con uno muy, muy fácil, que es camuflaje estilo G.I. Joe, para tus patas de gallo, tus arrugas y demás, o sea, a tus propias cremas de noche, güey. La máquina de maquillaje me alegría. Ay, qué hermoso. Maquillaje para colorear juventud y esperanza. Uf. Que vayas así llenando los numeritos, ya sabes, así como uno es alegría, cinco es esperanza. Y ya vas llenando así como coloreando donde debes de colorear. Ojo, no confundir con la, con la máquina de mascarillas. Exacto, es diferente. En mi casa llegan cuatro reyes magos. Ay, nos quedamos callados porque estábamos leyendo el mensaje de Galadriel. Es como es que está larguísimo que te. Galadriel, en mi casa llegaban cuatro reyes magos como en toda Casa Boricua, de hecho cuatro, y uno se perdió, pero nadie lo sabe. Ah, de hecho, Daniel Sosa, este, tiene un especial de reyes y cuenta la historia de ese güey, del que se pierde. Por si lo quieren ver, está en YouTube. Ah, ¿sí? O sea, en realidad eran cuatro. Eran cuatro y uno entró a Catepec, por eso ya nadie sabe dónde está. Ajá. Galadriel, como sé que no eres de México, busca Catepec. Luego me dices qué opinas. Hay un cuarto rey magos que se pierde el pendejo y nunca llega. Al menos no llegó con Mirra, ¿no? Está en, ¿cómo se llama? Ay, güey, ¿quién llega con Mirra? Ay, malonado, no mames, te amo. Dice malonado, ¿cuántos años llevo esperando que los reyes traigan un huevo? Vamos para cinco años esperando que me traigan un huevo, aunque sea kinder. Y sí, y sí, ahora sí, son Medicaid. Hasta vale. No, pues, ¿cómo no lo van a pinches a saltar Galadriel? O sea, ese hasta vale, hasta hizo mucho favor en no llegar, güey. Imagínate así como, Melchor, ¿puedes pasar? Maltazar, ¿puedes pasar? Ay, mira, sí es de aquí. Puedes pasar, no me acuerdo cómo se llama el tercero. Y el otro de, ¿puedes pasar? Güey, nadie lo deja entrar. O sea, es obvio que trae armas. Melchor, ¿gaz por y Maltazar, güey? No puedes esperar nada. En fin, sigamos, ¿te parece? Sí, sigue, sigue. El huevito fue una joya, ¿eh? Por cierto. Vas, conejo. Oye, la cocinita Fisher-Price, que incluye huevos quemados, arroz batido, un excelente regalo para completar el juego pasado, que era mi primera mudanza, donde los atunes y las proteínas se vendían por separado. La versión de lujo incluye crema Santa, bueno, botes de crema Santa Clara usados como toppers, porque como ya dijimos en un capítulo pasado, son muy buenos para almacenar, y como son cuadraditos, se acomodan chido en el refri. O sea, el conejo haciendo sus comerciales de cómo salvar el bote. Santa Clara patrocínanos. Eco-friendly cuando en realidad es que antes estos de pobres, ¿no? O sea, no nos confundamos. ¿En qué momento ser eco-friendly, güey, ese nuevo pobre, pero así como con caché? Yo te voy a decir algo, un tip de señora Máximo, güey. Para que no te, o si vas a ir a casa de tus papás a pedir comida, y no quieres, y no quieres tener problemas con los toppers, llévatelos en Tupperware de Alpura, ese no se tiene que regresar. No te pinches fácil, este es el peor consejo que has dado, güey. Imagínate que llegues a casa de tus suegras con eso, van a decir, no, no mames, o sea, ¿quién es este pobre y qué hace aquí? ¿Sabes qué van a decir? No voy a tener que exponer mis propios toppers y se los puede llevar. Galadriel, qué bueno saber que eres de México y que es tu apodo. Sí, güey, sí, yo sí estaba preocupada, dije, no mames, me van a dar unas putizas. Ok, mi primer mudanza juega a ser un adulto responsable, incluye notas aspiracionales y depresivas dependiendo de la época, ¿qué tan arriba o qué tan abajo estés? Ok. ¿Qué pedo, conejo, no vas a seguir? Es que no, no, no supe qué decir. Ya vi, alcohol se vende por separado junto con las aspiraciones y ganas de morirte. Vecinos tóxicos incluidos. Los vecinos tóxicos deben de venir incluidos, güey, a diferencia de las baterías, siempre vienen incluidos los vecinos tóxicos. Y si no tienen, tú eres el vecino tóxico. Deben de venir también cosas así como de, güey, qué pedo, la luz no sirve, güey, qué pedo, el agua, ya saben, cosas por el estilo. Sí, ah, el pago de servicios no viene incluido. El pago de servicios no viene incluido. Vamos a hacer esto porque conejo se está quedando con los chistes que, por cierto, son los míos, él va a decir los suyos y lo voy a decir los míos. Ya acabaste los tuyos, güey. Estos quemando los chistes. Nel. Ok. ¿Sigue? Te va. ¿Lo sigo yo? Tu primer calvicie incluye una calva falsa con pelo para acomodar como quesito oaxaca. Básicamente con mi pelo que sí es mío, pero poquito. Y un saco de contador. Ya, 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 ya hagas todo por polilla. Si eres una persona heteroflexible, incluye varias pelucas con pelazo, ¿no? Y uno de esos así como peines que te hacen crepe, cabrón, ya sabes, que no combina nada, pero pues bueno, ahí está, el pelacho a todo lo que da. La peluca de Cruella de Vil. Está la versión princesas, bueno, más bien, no princesas Disney, güey, sino villanas de Disney. Güey, esa sería buenísima. Con Cruella de Vil. ¿Cómo se llama la de la sirenita? Úrsula. Con la de Úrsula. Con la de la sirenita. Esto está, está muy cabrón, güey. Ok, adivina qué ibas a hacer. ¿Cómo anda tu memoria últimamente? Incluye misiones como ir al refri y olvidarlo a medio camino porque ibas al refri. Decir frases como, ay, chingada madre, no me acuerdo qué iba a ser. A ver, déjame hago memoria mientras agarras tu cabecita. Viene con la tarjeta, da dos pasos hacia atrás Y puedes recordar que es lo que estabas A que ibas Viene con frases como la de Ey, pásame la cosa esa Que está encima de eso, que está al lado de eso ¿Qué cosa? Eso, eso El que está Deja de estar jugando El que está arriba del DC Es un juego excelente para jugar con sus mamás en Navidad Mira Sí Este video lo va a tener que decir A que vine Exacto, a que vine Ah, que, que, que Me pediste que Wow, esto está bien bonito Léelo por favor Ara dice Y vamos a darle crédito tal cual Porque este es de ella, Araceli Montelongo dice El kit de tu primera relación Que incluye un condón, una pasilla Al día siguiente Y un sal de uvas para la cruda moral No entiendo ahora sal de uvas en la cruda moral Porque la cruda moral tendría que incluir Una regadera en la cual tú te pones en posición fetal Mientras lloras y dices ¿Qué fue lo que hice? Traer tus lentes y traerlos a la cabeza Sí, sí, adivina qué Ibas a hacer, Alejandro Eso es el plan Exactamente Eso es un gran adivina Después, este Las vas tú Las vas tú, pero bueno Llega de acreedores, gente Llega de acreedores Cada uno de los bloquesitos Es un acreedor Y entonces vas a tener Coppel, Electra, Liverpool Los bancos Y para poder pagarle a ese Vas y le pides a alguien nuevo Lo tienes que poner arriba O sea, tienes que ver Cómo manejar todos los acreedores A los que les debes Empieza desde la vecina, güey Hasta el banco Exacto Empieza desde tu mamá, de hecho Empieza desde tu mamá A tu hermano A tu familia Y luego va a la vecina A la de la tanda Luego va al banco Luego va a Coppel Que no hacen investigación de buró Es lo que decía Primero entra Coppel, güey Luego el banco Porque Coppel Y alguna tienda departamental Que te abren tu crédito Es que ellos no se han investido El banco Otro banco Otro banco Y todo así hasta que Colapsa tu economía Ah, qué hermosos recuerdos Te va conmigo Es que me estoy viendo Ay, mira Tenemos una serie De unas cuantas series De adivina quién Uno es Adivina quién te va a renunciar Tu personaje ¿Tu personaje ya cobró Su aguinalo? A la mierda Este Es un negrerad A la Así Depósito Cae el depósito A la mierda ¡Ey! ¿Qué onda, Héctor? ¿Tu personaje no tiene Bonos pendientes? ¿Cuál es el otro adivina? Espérate ¿Tu personaje aún tiene moral Para continuar trabajando aquí? Oigan, güey Si me tengo que quejar El crédito de Soriana Es básico para el súper No mames No sabía que había crédito De Soriana ¿Ese dónde lo pondríamos? ¿Lo pondríamos abajo? En el Yenga Yo creo que está junto Con Coppel Güey, pues son así Los que mantienen Toda tu economía ¿No? Hasta que colapsa, güey ¿Qué ibas a decir? ¿De qué te ibas a quejar? Ah, sí Me voy a quejar Lo siento 3, 2, 1 ¿Por qué no? Contraté a una persona Y no tardó Ni 24 horas En renunciarme Yo no te pinches pases, güey Guay eres así Y no, no habíamos dado Al aguinaldo Pues si tienen duda No, pero ¿qué le vas a dar Al aguinaldo Si lleva 24 horas? O sea Pues es que O sea, ni siquiera Lo había dado De alta en el seguro social Entonces me dijo Esto fue un error Y yo, sí, claro Confía en ti Me rompiste mi corazón Pendejo Araceli nos acabó De regalar otra joya De juego, güey Life El juego de posibles Parejas téxicas Carreras mal pagadas Y casillas de malas decisiones Güey ¿Cuáles serían las casillas De malas decisiones? Ese es un gran punto ¿Qué casillas serían Las de malas decisiones? Aparte de cogerte A quien no debes de cogerte Me queda claro, ¿no? Evidentemente Esa es la 1, ¿no? Sí, sí, sí Pero ¿Qué otras malas decisiones? Ah, cogerte a esa persona Sin condón Y quedar embarazados Güey, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces una subcasilla De las casillas Que ya existen? O sea, ¿qué pedo contigo? Ok, la chingada Entonces Este Escoger Escoger Ese trabajo En el OXXO Estudiar diseño gráfico Muy mala decisión Güey Mala decisión As fuck Llamar la licenciatura A eso Eso es una muy mala decisión Estudiaron En universidades Urgentes Güey No tienen su dinero Neta Estudiar en una escuela No acreditada Güey Sí, sí Estudiar en una escuela No acreditada Uf ¿Se acaban de regalar Una buena casilla? Estudiar una carrera Que no querías ¿Quién sabe, güey? Porque por ejemplo Yo sí estudié Pero eso es algo Porque ahorita Pero estudiar la carrera Que tu papá te dijo Que estudiaras Porque él Ejerce la profesión Como odontología Güey, pero si estudias Odontología Y te regalan en consultorio Tienes a toda tu gente Pues ya, güey Puedes ser infeliz Limpiando dientitos, ¿no? Pero vas a ser infeliz Toda tu vida Pero eres infeliz Haciendo cualquier cosa Galadriel O sea, de una vez te aviso Yo estudié Y me dedico a lo que En teoría quería Y no soy feliz O sea, da igual ya Aquí nadie va a ser feliz En esta vida Nadie vino a ser feliz Ok, vas Voy, dame un segundo Era, adivina ¿Quién te va a renunciar? Y adivina ¿Qué? Adivina quién es Reunión de secundaria Tu personaje Era la sensación Hace 15 años Y hoy tiene sobrepeso Ok Muy primera vuelta Pero adivina ¿Quién? Versión secundaria ¿Quién era heterosexual Y ahora es gay? ¿O quién era gay Y ahora es heterosexual? ¿O quién era mujer Y ahora es hombre? Eso es muy raro Gente, me pasó mucho Pero ya Oye Dime, dime, dime ¿Quién es? Es súper, súper, súper Súper, súper, súper Raro la secundaria Y ahora es un hit Del momento ¿Sabes qué? Adivina quién Quién nos daba Quién era muy pendejo Y hoy es el maestro De secundaria Ah, qué fuerte Güey Esa no es Del sistema educativo De México Que otra cosa Adivina quién es La madre soltera Ah, qué poca Adivina quién es El papá De la bendición De la madre soltera Güey Ah No te pinches Tanto ¿Quién te casas Saliendo de la secundaria? Quiero aclarar Que Ara vive en Monterrey Por eso puede poner esto Y tiene sentido O sea, qué cosa más extraña Ok Clú ¿Quién organizó La flor de la abundancia? ¿Acaso fue tu prima? ¿O fue la vecina? ¿O fue tu jefa inmediata Y te obligó a entrar? Güey Qué poca que sean así Tal vez fue Doña Meche La señora de las gorditas Ay, Doña Pelos Güey Güey Mírate que Doña Meche O la señora que venda No sé Tamales afuera de la casa Tenga un emporio Por la flor de la abundancia Güey Güey Eso estaría muy cabrón Es más Imagínate que estés En la flor de la abundancia Con Doña Meche Yo sé la madre soltera Imagínate que O sea, vayas y pidas Un tamal y digas Me da un tamal de Flor de la abundancia Y te da un tamal Que trae chingo de dinero Adentro, güey Y te diga Tengo otros dos Para después Pero tienes que traerme A dos amigos Un tamal de flor Ajá Que pidas un tamal de flor Y ya traiga dinero Dentro del tamal Un tamal de flor Y ahorita algún Algún alcomendudista Así como No mames Es una muy buena idea Para traficar Y así va le pito Todos los tamales De la ciudad de México Y algún gordo Algo gordo Escuchándonos Es un tamal de flor De calabaza Güey Qué gourmet Salieron estos dos ¿Quién le quedó De ver tanta La de limpieza Que ya no ofrece Sus catálogos Ay, güey Eso nunca me ha pasado Ahora ya te estás proyectando Mucho con lo que te pasa En RH ¿De qué? ¿Qué es lo que no te ha pasado? Ara pone Ara pone Club ¿Quién le quedó a beber Tanto a la de limpieza Que ya no ofrece Que ya no ofrece Sus catálogos? Eso es muy común En las oficinas Que la de limpieza Vende abón, jafra, whatever Natura, etcétera Hasta sus hijos Y te los da Exacto Te los da Entonces tú ojeas Y dices que quieres Y demás Y ya cuando te lo traen Tú le pagas Entonces lo que dice Ara es Le pidieron tanto Y no le pagaron Le hicieron tan pendeja La señora de la limpieza Que ya no trae Sus catálogos Pero eso lo saben Todos los de RH Porque la gente va Y se queja con los de RH Porque básicamente Pero no tiene nada que ver Con RH Señorita RH Estos hijos de puta No me han pagado Y tú aplicas Si sabía que estaba Prohibido vender aquí ¿Verdad? Exacto Justo así En fin ¿Listo? Sí Te va Vamos a leer este La fábrica de mazapanes Uy eso no es No, me lo brinqué Porque no Para que subiera Dice Para que crees A tu propia horda De zombies frágiles Que se ofenden por todo No voy a agregar nada Porque ese se aferró El conejo de decirlo Y a mí se me hace Bastante malo A mí se me hace Bastante real En fin Ajá Sigamos La gente no tiene Que decir Saber los mazapanes Tres Dos Uno Sigue Nada Si es que estaba Muy pinche Te dije Tu primer viaje Solo Turista mundial Puedes terminar En la cárcel Por contrabandear Drogas de Tailandia Porque juraste Amor eterno A ese extranjero Y resulta que Lo único que era Era una mula De drogas O puedes terminar Secuestrado Si te dormiste En un hostal También O también puedes encontrar Al amor De tu vida Que es un millonario Y pues ya Ya chingaste Así es el turista Primero arriba Y luego abajo El príncipe nigeriano Que te envió un correo Porque un correo electrónico Para que le envies Tu número de cuenta O Alguien turco Que te mande dinero Pues también Para que le contestes Videollamadas Y así Te toca Cachamierditas Ay ese me encanta Déjenme lo explico Porque esto es muy De nueva generación La vez pasada Fui al super Para inspirarme ¿No? Y también para entretenerme Porque ahora Todas mis salidas Son al super Entonces me paseo Por todos los pasillos No me juzguen Y llegué a la sección De juguetes Y hay un juguete nuevo Que ni siquiera Me acuerdo Cómo se llama Que básicamente consiste En cachar mierditas Y viene la popo Tal cual El juego es un excusado Y la tienes que cachar Y yo Güey Qué pedo Para empezar Con estas nuevas generaciones Pero El cachamierditas Sería con los ex O sea Tener que cachar A la mierdita Que aparte Es una forma De mierdita De tu ex Cuando está saliendo El excusado Uff Qué joya Hablando de poder Soltar Vaya Básicamente Es como el juego De los chapulines ¿No? Todos los que estaban Esperando que tu pareja Estuviera soltera Están ahí Te decir hoy Que había una chica Que se hizo viral Por ir a pensar Al tianguis Y tú te vas a agarrar Inspiración al súper Pues así es esto ¿Qué te puedo decir? Yo así es como Llega la inspiración Te toca Sí, 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 sí Voy No voy Yo dije cachamierditas Pero este si quieres Tú dilo Yo lo voy complementando Sí, porque este me encantó Todos Todos ubicamos Sí El libro Ah mira Hay uno Conecta cuatro ¿Cuántas socias Se juntan en las posadas? Uff Incluye Para Sobre todo La posada del trabajo ¿Qué tal? Cuando se juntan La esposa Cuando se juntan En la posada Cuando se juntan La esposa Y la amante Incluye Incluye Indirectas No indirectas Sino completamente directas Una piñata Y muchísimo alcohol Para agarrarse valor Y decir Deja mi hombre Perra Incluye karaoke Para que se canten Canciones de desprecio La una a la otra Uy Claro Así Claro Claro Amiga mía Güey ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué fuerte Amiga mía La canción esta De Belinda ¿No? De yo soy la amante Exacto Uff También De José No María José La de Prefiero ser su amante Uff Güey Qué posada Más incómoda O sea La gente va a terminar Hasta el culo Para poder sobrevivir Esa posada Incómoda Pero bueno Nos pone ara Regresamos Están los libros de Y dónde está Wally Y entonces vamos a hacer Y dónde está mi sugar daddy Para que lo busques Dónde Dónde Está mi sugar Dónde está sugar Dónde está sugar Ahí está Para que lo busques Porque se perdió Yendo hacia tu colonia culera También se perdió Porque tiene muy mala visión ya Y no se debe usar el GPS Por eso se llama sugar daddy ¿Se perdió? Imagina que andar con alguien Que le digas Oye te comparto mi ubicación Y te diga No sé usar eso Ay güey Se perdió el sugar daddy Porque su esposa lo vio No, no Pero aparte Víjate más allá O sea que no tengan ni idea De cómo usar el GPS Así que le digas Compártame tu ubicación Y te diga No sé hacer eso No mami Entra en una edad Claro Evidentemente La versión existe Para mujeres Y para hombres ¿No? Sí, sí, sí Entra Es que Depende de tu edad Vas a jugar ¿Y dónde está el sugar daddy? ¿O por qué soy el sugar daddy? Hola sugar mom Hola sugar mom Según sea el caso El sexo Y depende ¿Cómo se identifica? ¿Tú podrías ser sugar mommy? No, yo no podría ser sugar mommy Bueno Tengo chichis Pero no podría ser sugar mommy Bueno ¿Sería sugar daddy? No No tengo la capacidad económica Para hacerlo Solo por eso ¿No? ¿Es lo mismo que viejito diabético? No 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 Yo no sé Yo no sé Yo no sé Para el RCP Y a ver si captas el chiste Yo no sé por qué le dicen Sugar daddy Al cotton candy No explico el chiste Quien lo capte Eso Ahí está Es un muy bonito juego de palabras Pero mira Quien lo capte Ay yo pensé que alguien lo había captado Yo ¿Quién lo captó? No, no, no No es lo mismo El viejito diabético tendríamos que jugar al doctor Así como de Ay no le deja de sangrar su llaga Hay que llevarlo al médico En vez de operando Resucitando Ciego Sí, exacto Al viejito diabético tendríamos que jugar al médico Güey Hay que tomarle la glucosa ahorita Hay que amputarle el pie Exacto No sé Entonces no podría ser sugar daddy solo por el tema del dinero Si no, si sería sugar daddy No, ya hablamos en otro episodio De que arriba de cierta edad Ya es este ¿Cómo se llama? Pedofilia socialmente aceptada Bueno, pero lo que decía alguien que no alcancé a leer su nombre Es que nos llaman cugar No, la diferencia entre un cugar y una sugar mom Es que la sugar mom le paga todo al morrito Y la cuga, pues para empezar está muy sabrosa Y vamos a los liga por convivir básicamente Porque ni los mantiene ni nada Ahora, no sé si hay un rango de edad Porque la diferencia entre mil Ah, las cugars son arriba de cuarenta y cinco No, 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 no Arriba de cuarenta y cinco se llaman milfs Allá va O sea, la diferencia es que uno mantiene el morro y la otra no Arriba de cincuenta y cinco ya son cugar No mames, cincuenta y cinco es un chorro Sí, pero pocas llegan a eso Por eso no todas son cugar Pero bueno Mira En fin, espero haber aclarado la duda Yo no sé si alguien de aquí de las niñas que están Podría ser sugar mom Comenten quién puede ser sugar mom Quién dice Yo sí me ando rifando Alguien se está riendo lento Pero no sé de qué es todo lo que hemos dicho No sé si yo sería sugar mom Quítale el tema del dinero No creo Porque no necesito que qué güiva En fin, si alguien puede ser sugar mom Coméntenoslo Entonces, ¿en dónde está mi sugar? ¿En dónde está mi sugar? Incluye accesorios como bolsas, carteras de marca Viajes internacionales Pero también incluye su viagra ¿Por qué no? Y su de... ¿Cómo se llama esta madre? Para tomar la presión Su pepto bismol para el asco También Y también incluye bonitos pensamientos Para que pienses en otra cosa Mientras te lo estás dando Incluye lugares felices Incluye lugares felices Eso se puede encolorear Y por último, mi querido conejo ¿Lo dices tú o lo digo yo? Todo es tuyo, es tuyo ¿Tú lo pensaste? Así que... Pistas de carrera Periférico edition Para los que no son de la Ciudad de México Periférico es una calle muy calle Es una avenida muy muy grande Que en teoría rodea toda la ciudad Y que siempre en teoría antes podías correr Ahora ya no Pero son otros temas Incluye manifestaciones, baches Pérdidas de bono de puntualidad Porque nunca llegas a tiempo Choques Traileros ¿Qué más incluye? Un segundo piso Para poder diferenciar Clases sociales Entre si tienes dinero o no El segundo piso evidentemente es de paga La tarjeta del segundo piso Se vende por separado ¿También el carro? El carro, el seguro, la gasolina Puedes juntarte con tres Y tus manos de manejar Puedes juntarte con tres amigos Y pagar menos Garantizado el testamento Supongo que debe ser para el Sugar ¿Y dónde está mi Sugar? Garantizando el testamento Ya entendí ¡Claro! ¡Claro! El Sugar Daddy También incluye Una cláusula De Testamento Si cumples cinco años Con él, ¿no? Y tú Uy, güey, ni vas a llegar A ver, es un reto Por ver quién llega antes ¿No? No, pues es claro Que tú vas a llegar El tema es que te va a decir Él así como No, pues mira Si tú quedas cinco años conmigo Yo te doy X cosa Una casa Un avión Un yate Una mansión Y tú No mames Tienes 93 años ¿Cómo vamos a sobrevivir Cinco años? Y si tú te mueres antes Y ahí ya no está la cláusula Ahí podríamos poner Un juego Un juego que se llame Así como Como Lince Encuentra dónde está la falla En el testamento Encuentra la cláusula Que te jode Y si la persona Que tiene el sugar daddy Muere un día antes Por una sobredosis Te digo Ahí entra el juego De Encuentra el error En el testamento En el cual te van a joder Y nada más De este tu juventud A lo pendejo O se suicida Por una depresión Por estar con una persona mayor No, no creo Porque ella O sea, la persona Que está con un sugar daddy Sabe que Esto no va a volver A estar así de arriba Y eso es una monada De intercambio Bien grande, güey Que sabe Sabe que el sugar daddy Lo volverá a poner En su lugar después Sí, claro, güey Esto es una inversión A largo plazo Claro, claro, güey Claro En fin En fin Son todos los que Nos ocurrieron Este día La verdad Nada más Exacto La verdad es que Por las fechas Fue un poquito complicado Armar un episodio Pero lo conseguimos Oye Te vas a aventar El comercial ¿Cuál? El episodio secreto Ah, no Porque ahí sí puedes hablar Cariño Entonces vas Aún así Yo les dije Que te escuche En fin Ya les dijimos La semana pasada Cuando lleguemos A cincuenta Suscriptores En iVox En iVox Porque es donde Bueno Si suscriptores Es decir Ya pagados Ahí mismo Vamos a Soltar Un episodio Completo En lo que vamos A hablar De lo que hoy Se conoce Como el COVID Borcio Gracias Jorge Maldonado Que no sé ni quién eres Pero igual Feliz año ¿Cómo que no Conoces a Jorge Maldonado? Después vamos a Tener esta Una discusión Muy fuerte tuya Déjame Deja que lleguemos A la casa Pobre Oigan Pues es que O sea creo que el conejo Está haciendo muy mal El comercial Pero nada más Para que sepan Pues hay un COVID Borcio ¿No? En esta relación No es nuestro Nosotros seguimos juntos Por el bien de El podcast O sea nuestro hijo Por el bien de los hijos Exactamente Que nos mantiene Nos mantiene aquí Pero Porque el otro hijo Está en coma ¿Cuál es el otro hijo? Ah claro El otro hijo Está en coma Entonces Entonces estamos Abocándonos a este Como terapia ocupacional Pero Si hay un COVID Borcio En esta situación Y pues queremos Contarles Toda la situación Y el chisme Básicamente De cómo se lleva A cabo un COVID Borcio En una época Milenial ¿No? Entonces Pues para eso Ese chisme Lo estamos atesorando La neta Si está muy bueno Para gente Que decida Inscribirse Con nosotros En iVox Entonces Si les gusta El chisme Y el morbo Pues este es Un buen momento Para poder alimentar A su bestia interna De morbo Por si no han escuchado Parte de ese tema En el episodio De regreso Después de que tuve Después de que tuve COVID Aranza nos regala 15 minutos De De previo Son los mejores 15 minutos Que he grabado En mi vida Pero Ahí está Ahí está Pero Me Es muy divertido Pensar que Como nuestro otro hijo Está en coma Tuvimos que tener Un segundo hijo Este le va a donar Órganos Al otro Sí Claro Es un hijo Para poder donar Claramente Al cual darle Atención El conejo Ya es de privo Pero bueno Chicos Espero que les haya gustado Este fue uno Muy muy breve La realidad es que No nos dio tanto tiempo Por las fiestas Y demás Ya a partir De la próxima semana Regresamos con todo Comercial Ya les habíamos dicho Y vamos a hacer un giveaway En Facebook Nos estén muy atentos Para ver las reglas El juego y demás Para poder participar ¿Qué más les teníamos que decir? Creo que era todo ¿No? Redes sociales Oigan pues yo estoy como ArrobaSexyTrop Por Pastor en Instagram ArrobaSexyTropito En Twitter Y yo estoy en todas las redes Como ArrobaElConejoMágico Y Turaznos y Berenjenas Igual En Facebook Instagram Youtube Los domingos Nos vemos aquí Seis y media Y los lunes A las diez de la mañana En todas las apps De podcast Y por último Nada más Estuvo divertidísimo Pinchara Soy su fan Ay muchas gracias Sara Y por último Nada más Un súper saludo A Héctor Porque nunca lo saludo Héctor Saavedra De Pica Fresas Sí de hecho Por ahí va la idea Este Un saludo a Héctor Saavedra Que siempre nos escucha Que también creo que es como El fan número dos Que de hecho yo lo conozco Y que dice que lo desbloqué Pues mira Vamos platicando Héctor Y por último también Ya van muchos últimos Oigan que este año Veinte Veintiuno No la pele Yo nada más quiero decir Que lo logré Llegué al treinta y uno De diciembre del veinte Veinte Sin COVID Perros Al tres de enero Todo a base Exacto A base de mi salud mental Ya tengo un tic En el ojo derecho Si alguien sabe Cómo quitar pinches tics Díganme porfa Porque ya estoy súper desesperada Ya hice todo lo que pude Ya tomé test Ya tomé relajantes musculares Ya hice ¿Cómo se llama? Meditación Ya hice ejercicio Ya dejé el café O sea ya no puedo más Díganme ¿Cómo quitarme el tic del ojo? Con este game Me toca pagarlo Vamos a regalar un huevo Faberge No sería mejor Darte uno a ti Mejor hacemos un GoFundMe Para que te compremos El huevo que te falta ¿No? ¿Qué opinas Jorge? Yo digo ¿No? O sea no sé Se me ocurre En fin Ya vámonos Gracias gente En sus casas 2021 feliz Bye Bye No se cierra esto